Bueno, la siguiente canción y última canción es para despedirnos. Ha sido todo un gusto. Muchas gracias por la invitación. Qué chévere, que existan momentos como este para bandas, sobre todo canciones porque eso le hace bastante bien a nosotros, a ustedes. Bueno, la siguiente canción se va a caer. Es el primer sencillo que hemos lanzado. Ya está en Spotify, en Apple Music, en Deezer, bueno, por todas las plataformas, lo mejor es su preferencia. Así que, nos pueden escuchar ahí, pueden escuchar esta canción que vamos a presentar ahora. Y no se olviden de seguirnos, otra vez te vuelvo a comentar, no se olviden de seguirnos en Facebook e Instagram para que estén al frente de todas nuestras novedades, las próximas tocas. Muchísimas gracias, en realidad. Muchísimas gracias por todos. Bueno, les gusta es caer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!